Rufina Carmen Vallejo nació en La Plata como la hija de Carmen Rosa y Santiago Vallejo. A los 8 años, descubrió que quería ser actriz. Cuando cantaba en los actos del colegio, mi escuela me prestaba a otras escuelas y siempre me pedían de una de curas que hay en La Plata, San Vicente de Pol, para que les cantara a los chicos pupilos los fines de semana. Armaban shows y luego pasaban una película, que era siempre la misma. Queremos cerveza, 1933. Finalmente, decidió abandonar la escuela secundaria para tomar clases de arte escénico, literatura y declamación, donde su profesora, Cándida Santa María de Otero San Martín, la eligió entre muchas otras niñas para representar varias piezas de teatro. En su niñez, fue requerida por varias escuelas para que se desempeñara como cantante, interpretando temas musicales como, Si soy así, y presentándose como la, Niñita Carmencita. ¡Gracias! ¡Gracias!